Bueno, vamos a seguir adelante. Otro ejemplo que vimos fue los siervos del rey. Esa clase de trasquilar tiene que ver con vergüenza. Dice la palabra que estos hombres fueron trasquilados por los por por Hanún. Hanún dice que tomó los siervos y yo quiero que lo leamos porque para entrar en materia. Dice segundo de Chemuel 10.4. Tengo aquí mi segundo de Chemuel 10.4. Dice entonces que Hanún tomó los siervos de Daúl, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas. No solamente le rapó la barba, sino que descubrió. Las partes nobles de estos siervos de Daúl. Y dice, 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 amado mío, si tú lees la historia, yo creo que tú la leíste. Eso es su vergüenza y eso es lo que hace el enemigo. El enemigo lo que quiere es avergonzar a los siervos del rey. Él quiere avergonzarnos a nosotros. Nosotros no podemos permitir ni avergonzar ni permitir que el enemigo nos avergonzamos, porque cuando yo soy avergonzado por el enemigo, el enemigo siempre trata de trasquilar mi barba. Y la barba es un tipo de coma, es un tipo de madurez, es un tipo de carácter. Y entonces nosotros no podemos permitir ello. Mire que el rey Daúl, cuando ve que sus siervos vienen y vienen en ese estado, él los llama y les dice no, no entren al pueblo así, no vayan a casa. Esperen que la barba les crezca para que no sean avergonzados. Esa es nuestra actitud. Nunca avergonzar, nunca, nunca avergonzar. Saludito mi amadita de Dios, la abuela bendiga, la abuela roja. Entonces, esto es muy importante, muy, pero muy importante. No, no vamos a permitir. Avergonzar a ninguno, porque cuando tú avergüenzas a alguien. Llámese como se llame, llámese siervo, llámese servidor. Y tú avergüenzas, estás quitando, estás trasquilando la barba y estás descubriendo su desnudez. Nosotros tenemos que ser un pueblo que guarda, que cure. Por eso, amado mío, es tan importante nosotros, los varones y las mujeres, tener una cobertura, tener una cobertura y eso muchos no lo han entendido. Porque cuando yo tengo la cobertura, amado mío, esa cobertura, valga la redundancia, la redundancia me cubre. No voy a ser expuesto en vergüenza pública. Y eso es lo que el abogado y Yahweh quiere, cubrirnos. Guardarnos. Protegernos. Que nadie descubra nuestra desnudez. Que no me avergüence el enemigo. Mira que el que hace esto es un rey llamado Hanún. Increíble. Y Hanún. Les corta la mitad de la barba. Les corta los vestidos. Los despide. Y el rey que dice que es en Enyericó. No, no vengan al pueblo hasta que les nazca la barba, hasta que la barba ya se les vuelva, vuelvan a tener la larga y entonces vuelvan acá. Para que no haya vergüenza. Esto es impresionante, amado mío. Y Yahweh nos ayude a entender eso. Y Yahweh nos ayude a entender eso. Bueno, vamos a ir. Vamos a pasar rápido que yo quiero que terminemos este tema hoy. Miqueas o Mica. Mica. 1.16. Barucalzón. Vamos a buscarlo aquí. Mica. 1.16. Yo quiero que usted tome nota, como siempre se lo mando a decir. En la invitación del link. Mica. 1.16. Mica es Miqueas. 1.16. 1.16. O sea, el último texto. Aleluya. Mica. Mica. Mica ya. Mica ya. Mica. Mire lo que dice acá. El último texto de este capítulo. Rae. Rae. y trasquílate impresionante trasquílate hoy te voy a enseñar cómo es la palabra para trasquilar en el hebreo la palabra raer es cortar la palabra raer es depilar es raer el cabello y esa palabra en el hebreo es karak karak te la voy a escribir aquí aleluya karak que es la palabra para raer es diferente a trasquilar raer ok raer es depilar hacer un corte suave depilar pero dice trasquílate y ya la palabra trasquilar ya es diferente la palabra trasquilar es gazaz gazaz te la voy a escribir aquí porque algunos necesitan tenerla allí para las las enseñanzas que se están dando gazaz entonces aquí ya le escribo gazaz que quiere decir trasquilar ahí está gazaz y esta palabra trasquilar es cercenar hacer un corte sin orden cercenar o sea trasquílate como ya ya dijimos en la vez pasada lo que es entonces es talar algo talar o sea no es esquilar sino trasquilar impresionante y Yahweh le llama la atención a Mica Mica quien como Yahweh le dice ráete y trasquílate por los hicos de tus delicias por los hicos de tus delicias hazte calvo hazte calvo tremendo hazte calvo trasquílate todo pero que no te quede cabello y hazte como un águila como las águilas calvas porque en cautiverio se fueron de ti impresionante porque en cautiverio se fueron de ti que cosa le estaba pidiendo el águila a este profeta sabe una cosa amado mío hay muchos amados que quieren ser profetas y por eso por eso yo digo padre mío podemos tener el matán de la profecía pero ser profetas o el el de naví es por favor hasta yahanán hasta yahanán fueron los profetas fueron los navín y ahí en adelante no hay profetas eh hasta yahanán si vamos al libro de jasones fue el último profeta que ya hoy hay hombres y mujeres que se mueven a través del matán de la profecía porque es que si vamos a ver las credenciales para un verdadero naví un naví emeto la mayoría de los profetas murieron atravesados cercenados mutilados decapitados como yahanán el inmersor expulsados a otros lugares dispersados esos profetas de hoy en día perdónenme amados míos que quieren tener que llega el profeta tal hotel cinco estrellas colchón de plumas mucama las 24 horas y muchos de estos profetas que hay en la Torah ni siquiera tenían donde recostar la cabeza hay muchos que anhelan yo soy profeta profeta donde están tus credenciales es como los que dicen yo soy un apóstol un chelías por favor ocasiones lo hemos hablado y mi amada Dulce martínez da una una sobre los las credenciales de chile a chaui y aquí el abacado y mire basta leer solo con el primer capítulo de mi cab de mi quedas para 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 darnos cuenta que el pueblo del adon yahweh el pueblo del abacado yahweh le da la espalda a adon le dio la espalda un pueblo lleno de apostasía un pueblo lleno de mercenarios aún si tú lees todo este capítulo amado mío no te vas a dar cuenta que las ganancias de este pueblo eran mejor dicho amado y por eso yahweh lo llama y comienza a decirle mire como el abacado y comienza a hablarle duro duro a este pueblo y llega y toma y le empieza a hablar a mi y le dice mira tú vas a hacer esto y él dice voy a andar por las calles descalzo y desnudo porque viene el tiempo de la cautividad cuantos profetas amado mío que el abacado y hablo y le diga mire tienes que salir por las calles de tu pueblo o de la ciudad donde estás te vas a calvear te vas a trasquilar y vas a salir desnudo y vas a comenzar a proclamar el juicio que viene sobre este pueblo que es cautividad increíble sabe amado mío Miqueas fue trasquilado en su cabeza y me llama mucho la atención que este hombre yo voy a leerte este capítulo dice así palabra de Yahweh que vino a Miqueas de morecer en día de Jotam a Cás y Ezequías contemporáneo con Ezequías y dice reyes de Yahudá o sea Miqueas fue el profeta que estuvo en los tiempos de estos reyes dice lo que vio sobre Sonrón y Yarujalay fue lo que él vio oí pueblos oí pueblos mira bien todos oigan bien esté atenta la tierra y cuanto hay en ti y Yahweh el adón el adón de su mis canca dos sea testigo contra vosotros eso es un juicio muy duro porque aquí Yahweh sale de su lugar descenderá y hoyará las alturas de la heres y se retiran los montes debajo de él y los valles hendirán como la cera delante del fuego como las aguas que corren por un precipicio todo esto vendrá por la rebelión de Yacob y tú sabes que nosotros somos Yacob somos Israel somos Efraín tenemos la genética de nuestro patriarca Yacob dice y por los pecados de la casa de Israel diga ¿cuál es la rebelión de Yacob no es Samaria o Sonrón y cuáles son los lugares altos de Yahudá no es Yarushalay haré después de Sonrón montones de ruinas y tierra para plantar viña y derramaré sus piedras por el valle y descubriré su cimiento y todas sus estatuas serán despedazadas todos sus matanodones serán quemados en fuego y asolaré a todos sus elinos sus ídolos porque de regalos de rameras lo juntó y a regalos de rameras volverán por esto lamentaré dice y aullaré y andaré despojado y desnudo ¿quién dice allí? por favor el profeta el naví y haré haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Yahudá llegó hasta la puerta de mi pueblo hasta Yarushalayim no lo digáis en Gat ni lloréis mucho revuélcate en el polvo ya vimos lo que es el polvo en vez le afra ahí alejú el morador de Sanán no sale el llanto de Betesel os quitará su apoyo porque los moradores de Marod anhelaron ansiosamente el bien pues de parte de Yahweh el mal había descendido hasta la puerta de Yarushalayim ungida el carro bestias veloces o sea colóquen las bestias o moradores del Aquis que fuiste principio de pecado a la hija de Sillón porque vosotros se hallaron las rebeliones de la casa de Israel por tanto vosotros daréis los regalos los matan moré sedgan las casas de Axí serán para engaño a los reyes de Israel aún nos traeré nuevo poseedor moradores de Maresa la flor de Israel huirá hasta Dulán y ahí es donde llega la palabra ráete ráete mi ca trasquílate por los hijos de tus delicias hazte calvo como el águila porque en cautiverio se fueron de ti que tremendo que tremendo salió descalzo salió desnudo andó por las calles es impresionante sabe usted que también hubo un profeta que andó desnudo en las calles y también andó descalzo y Sayaco y le decían Isaías o Sayaco tú por qué haces esto por qué haces esto sabe una cosa amado mío a veces a veces el abogado Yahweh nos llama a hacer cosas que nosotros no entendemos pero uno lo hace para llamar Yahweh lo hace con uno para llamarle la atención al pueblo porque el pueblo es sordo el pueblo es rebelde el pueblo es necio y entonces uno dice pero como así dice voy a andar desnudo voy a andar descalzo voy a andar como chacal aullando o lamentándome como un avestruz y estaba diciéndole viene la cautividad viene cautividad arrepientas el gagante chubá mire cómo eran los profetas de ese tiempo los navíes mire cómo eran los profetas de ese tiempo Yahweh le decía rápate tranquila te yo quiero decirte eso yo quiero decirte eso amado mío amada mía siervo sierva los instructores que estén ahí ojalá lo escuchen y la palabra que el abogado está dando este último tiempo una palabra fuerte y esto empieza por mi vida ahorita estábamos hablando con mi esposa ahorita ahorita antes de entrar a la tradición a veces uno hace cosas amado para llamar la atención del pueblo y es duro es duro mis amados que de planada que estuvieron aquí el martes en el chabal hubo un momento donde yo yo ya me dije tales cosas el pueblo a veces a veces Yahweh lo pone a decir hacer cosas para llamar la atención yo decía ahora días yo decía y lo dije que un momento donde donde el pueblo llegó tarde al chabal y no 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 llegaban yo recogí las sillas las coloqué en su lugar 10 y media de la mañana no llegaban al chabal eso ya hace un tiempo y cogí tomé la Torah y me fui y me senté en el paro en pleno chabal en otras palabras cerré la quejila bueno nos reuníamos en la sala pero dije me voy me voy nadie vino me voy y yo me senté y yo comienzo a ver como el pueblo comenzaba a subir como a casi a las 11 y yo decía padre yo me imagino como era mi cara andando por las calles desnudo descalzo rapado trasquilado y gritando aullando como lamentos de avestruces y de chacales diciéndole al pueblo miren viene cautividad y el pueblo salía y le decía hombre pero pero porque sales así ya hoy te está llamando la atención él está hablando y diciéndoles que así vendrá la cautividad sobre ustedes lo van a llevar preso lo van a llevar a mazmorra lo van a llevar desnudo le van a sacar los ojos lo van a rapar viene cautividad sobre sus vidas a veces es necesario llamar la atención a veces es necesario y salió lo mismo a Isaías le preguntaban a Isaías le decían bueno ¿por qué sales así? ¿por qué sales así en esa forma? sabe amado mío Yahweh sabe cómo llamaron la atención él sabe cómo hacerlo a Isaías decía lo van a llevar lo mismo allí mi Yacu lo puso a hacer cosas impresionantes que yo no lo haría jamás pero Yahweh sabe cómo llamar la atención y les decía así lo van a llevar a ustedes desnudos y lo van a llevar trasquilados y lo van a llevar descalzos a Babilonia si no dejan la sobra que están haciendo diga ay perdónenme amados la EME no es un juego si en la religión rejugamos si en la religión fuimos y volvimos e hicimos hicimos de todo no se preocupe mi amada a Jolita hicimos hicimos de todo pero es que ahora no estamos en la religión estamos en la EME y cuando yo digo EME estoy diciendo verdad y cuando yo estoy diciendo verdad es algo amado mío mire yo no tengo necesidad de pelear defendiendo la verdad la EME se defiende sola y si hay alguien que tiene que llamarle la atención al hombre o a la mujer es Yahweh y él sabe cómo hacerlo y a veces nosotros no entendemos eso a veces no entendemos ahora yo entiendo lo que dice la palabra lo hubiera sido mejor dice dice amado mío mire no hubiera sido mejor no haber entendido no haber conocido la EME pero ahora que conocemos la EME Yahweh nos llama la atención así no se camina hijo mío así no se camina así no se hace esto hay que ponerle seriedad a las cosas yo soy una persona mira ahorita precisamente hablaba con mi esposa eso tranquilo mi amadito Fabián un abrazo llegaste ya lo estaba extrañando mi amadito Albeiro me dijo mi morea antes de empezar me dijo voy para para la fija con mi esposa y donde pueda me conecto no hay problema pero yo le voy a decir esto yo se lo voy a decir y se lo digo con todo el respeto que te mereces si ayer rejugamos con la religión hoy no podemos jugar con la verdad con la EME ahora amado mío mire la palabra está diciendo Keifa lo declara el juicio del Odiahue comienza por la casa y si comienza por la casa en donde aparecerá el impío el abón ya conocemos la EME y yo quiero decirte esto amado mío y y y Koanín Koanín que son sacerdotes Saquenot que son los ancianos príncipes de la casa de Israel que son los hombres de la casa matriarcas que son esas matriz que se abrieron para dar a luz a nuestros hijos escúchemelo bien muchas ocasiones nos volvemos gente que solo está detrás del dinero y por eso amado mío nosotros tenemos que ser muy cuidadosos hay mucho Koanín mucho sacerdote mucho anciano mucho príncipe y saben que se han convertido se han convertido en gentes que despojan al pueblo y por eso hay cantidad y miles de personas amado mío recelosas que ya hoy nos ayude que ya hoy nos ayude hay gente que ya amado mío hay gente que ya hay ministros que ya no tienen que duchar ya no tienen que duchar se casan se recasan y vuelven y se casan ministros que hasta tres veces se han casado y cambian de mujer como cambia perdóneme la expresión como cambiar de interiores eso se hizo en la religión pero en la no porque en la media va a llamar la atención y lo va a hacer duramente a todos estos propietas eso es lo que le preguntaban porque está trasquilado porque está desnudo porque andas así porque así lo van a llevar a ustedes así lo van a llevar a ustedes a Babilonia si no se arrepiente y no hacen que chubas y no vuelven a la casa del padre entonces cuando yo veo un micá diciendo estoy rapado estoy trasquilado porque es la señal tú y yo por conocerla somos señal en esta en el pueblo donde estamos dígalo conmigo yo soy señal yo soy señal somos señal del reino en esta tierra esta mañana me fui llegué al lugar donde siempre voy a tomar un cafecito en las mañanas y ahora a poco estoy tomando café me tomo una agüita bueno lo que sea y me decía esta señora que es la dueña de ese negocio así literalmente me decía pastor así me lo decía pastor yo veo que usted siempre que viene acá usted es como una señal yo ya estaba sentado ahí tomándome un café esperando al beiro con él siempre tomamos un cafecito en la mañana cuando llegó ella me dijo hoy me ganó el pastor Antonio siempre yo lo veo usted sentado ahí usted es una señal y yo se lo digo aquí llega mucha gente pastor es aquí el único pastor que ha entendido lo que habla en la en la biblia es el pastor Antonio así es yo quiero decirte esto amado tú y yo somos señal eso es lo que sabe amado mío cuando Mica salía caminando y la gente comenzaba a verlo así amado mío le preguntaba Mica usted por qué sale desnudo por qué está rapado por qué estás trasquilado en otras palabras Mica con su con su atuendo con su con su decía que yo yo soy señal de que ustedes van a ir cautivos yo soy una señal sabe qué significa la trasquilación aquí el ser trasquilado señal así como yo el ser trasquilado fue despojo así como en los en los siervos de David fue vergüenza en Mica fue señal una od del reino nosotros somos una od donde quiera que vayamos somos señal si estás en el campo tú eres señal si estás en un negocio tú eres señal si estás en tu trabajo en la empresa en tu casa somos señal y por eso que ya nos ayuda a ser señal de buen edud para no tener que andar descalzos amado mío diciéndole al pueblo así van a ser llevados cautivos a cuántos el hoy no mandó a los pueblos para que enderezaran sus caminos a cuántos a cuántos para que el pueblo enderezara sus pasos pero sabe una cosa más allá yahanan yahanan era una señal y por eso amado mío a yahanan no lo quiso un hombre que estaba en adulterio no lo quiso que yahanan era una señal yahanan el inmersor no o sea juan el bautista no lo quiso porque siempre que yahanan abría la boca y se encontraba le decía mira herodes esa mujer no es tu mujer no es tu como murió decapitada y ahí tenemos y siempre yo te voy a decir esto Yahweh siempre envió a hombres profetas de Yahweh para decirles al pueblo que enderezaran sus caminos hay señales que Yahweh nos ayuda que Yahweh nos ayuda bueno dice Dulce Martínez cuando alguien está en jatá o sea en pecado y se le habla hay a ellos démosle un aplauso lleno de corazoncitos a Dios precioso sabe amado mío yo quiero que veamos un texto un texto aleluya por eso por eso yo les digo amados yo por eso insisto y soy incisivo intercesora estén ahí 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 instructores estén ahí 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 porque porque ustedes empezando por este cierre somos señal de la como señal y es que es que es que amado mío yo hablar esto es muy bonito hablar en chalón decir chalón decir es muy bonito es muy bonito es demasiado hermoso eso llama la atención pero no nos hace señales porque aquí todo el mundo dice chalón ya pero son señales no y es ahí donde nosotros tenemos que yo les digo intercesora mira estén ahí instructores estén ahí yo le decía a alguien mira si vamos a llorar llorémosle al padre no le lloremos al enemigo no le lloremos al adversario no le lloremos al adversario yo muchas ocasiones aquí en esta habitación amado mío le lloré solito al padre cuando estaba mi esposa aquí yo me sentaba en el comedor ahí y yo le dije mami y se me desgajaban las lágrimas pero ahí necesitamos eso y que se molesten no importa pero vea déjame decirte el libro de Amós perdón si es Amós que no se me vaya a confundir los textos aleluya aleluya vamos a leerlo Amós 3-7 bueno Glorita dice mi visita que vino que le aclamó porque tiene problemas de salud y Yahweh le mostró el camino ahora depende de ella te decía ok escucha bien dice Glorita Amós 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 no hará nada Yahweh el Adón sin que lo revele primero sin que revele su su secreto a su siervo los navi que más señal que esta qué lindo es saber y yo te voy a decir esto nosotros somos señal en esta tierra somos señal pero tú tienes entrada su secreto intercesoras instructores tengamos cuidado en direccionar al pueblo al pueblo no se direcciona al pueblo se le muestra el camino al pueblo se le muestra el camino se le muestra el email al pueblo se le dice por aquí al pueblo se le dice hagan esto no no al pueblo se le dice es por aquí toma la decisión al pueblo se le dice como hizo Yahweh aquí está el camino ancho y aquí está la angostia aquí está el monte de la verajá y aquí está el monte de la roja ustedes verán escojan pues hoy aquí en Sarviz escojan hoy pues porque el camino van a tomar no direccionemos al pueblo porque usted señala señala el hecho nomás de ser señal eso te está dando te está dando un punto de autoridad ante el pueblo cuando yo salgo con los sencillos puestos no falta quien pregunte eso que es y yo les explico yo les digo que es nunca se le olvide en Jod trasquilar es despobre en los siervos de David trasquilar es vergüenza y en el profeta Mica es señal es señal y en estos días yo te voy a hablar sobre sobre los navinos profetas obediente que fueron vamos a ir a jueces 16 o Soptim por favor Soptim hay mucho que hablar sobre eso jueces ya sabéis que vamos a hablar 16 19 qué triste historia es yo veo en Samson y sabe que la palabra Samson en el original hebreo es Simpson pero no Simpson de las dibujos animados esos perversos te lo voy a escribir aquí te lo voy a escribir para que lo escriba bien y sepas entonces qué es Samson aleluya lo voy a escribir aquí Simpson 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 quiere decir luz del sol or del sol viene el original Shemes la raíz Shemes Shemes es sol significa ser brillante Shemes significa no Shemen Shemen es es aceite Shemes te lo voy a escribir también que quiere decir Shemes Simpson viene de viene de la raíz Shemes ahí está así se escribe Shemes es la palabra original para Samson viene de la raíz Shemes vaya escribiendo esto porque Shemes es parecido a Shemen Shemen Machal es aceite de la Machal no es Shemes es Shemes Shemes significa brillante la palabra para sol 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 astro brillante quiere decir rayo que brilla están escribiendo entonces ya sabemos en Palestina había una casa del sol era una casa de idolatría Beishemes una casa de idolatría en Filistea o sea en Palestina no no entonces ok dice así ya sabemos entonces qué pasó con esto sabemos que este hombre llamado Sam Simpson quiere decir ella ella dice así y ella quiso hizo que él este hombre ungido se durmiese sobre sus rodillas diga ya bueno se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre a un filistín a un filisteo quien le rapó y el original no dice le rapó le trasquiló su cabeza las siete lledejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo pues su fuerza se apartó de él diga ay ay quien era Simpson un ungido y ya bueno se ayudó quien era Simpson un hombre que traía desde aún antes de nacer desde el mismo vientre de su madre desde la misma desde la misma genética y los lomos de su padre Manoa eh traía desde antes de nacer una 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 comisión traía desde antes de nacer una orden de Yahweh traía desde antes de nacer un servicio era un servidor tenía un ministerio declarado desde antes de nacer su oficio y abuelo había escogido barujas del vientre como el garrote de los llaves contra los ilíceos diga ay ay y por eso para eso lo llamaron a él y abuelo llamó a él para eso voy a dar una unción tremenda te voy a dar la 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 por favor y lo hizo así y la y la y la y la y la y la que te voy a dar esa unción preciosa porque la la raíz que me viene de chemés que 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 la y te voy a dar una unción preciosa para que desarrolles una fuerza sobrenatural para que tu servicio tu seter tu ministerio sea desarrollado tu oficio sea sea poderoso es una comisión aquí en la tierra que te voy a dar para que venzas a los filistinos lo vas a enfrentar y lo vas a vencer y eso era lo que ya había tenido destinado desde antes de nacer este hombre sin embargo ya conocemos la historia cómo hacer caer al ungido que ya hoy nos ayude y sabe amado mío satán sabe cuáles son las partes débiles de nosotros los hombres príncipes de la casa de Israel y ya bueno se ayude y ya bueno guarda él conoce las debilidades de los príncipes conoce las debilidades de las matriarcas de la casa de Israel siempre le hemos pedido al padre por favor ayúdanos y a satán nunca le importa si es un hombre guerrero si es un poderoso si tiene unción si no tiene unción si él sabe que ha sido llamado desde el vientre desde antes de nacer y ha sido llamado con un propósito y es para ser establecido como un príncipe de la casa de Israel a él no le importa voy contra él y por eso es necesario que las mujeres rodeen a los hombres es necesario que las mujeres curan a esos patriarcas es necesario que esas mujeres rodeen los rodeen los rodeen necesitamos ser rodeados necesitamos que el agua nos ayude por favor si hay alguien que necesita sus clamores amadas intercesoras somos nosotros esos esos instructores esos morines en cabeza de este siervo porque lo necesitamos sabe una cosa el enemigo sabe y esto esto todos lo sabemos muchos dicen de de sin son que en el pelo estaba la fuerza no 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 olvidémonos de eso en el pelo estaba la fuerza entonces entonces dejémonos crecer el pelo cuantos hay amados míos que se que se van a un gimnasio tienen el cuerpo vea son raros esto aquí no olvídese de que la fuerza estaba en el pelo que que el pelo no el pelo el cabello solo era un símbolo un tipo de que él estaba consagrado para el hoy era un nazareo no nazareno nazareo entienda eso la fuerza no estaba en el cabello era un símbolo era un tipo y te voy a decir esto la fuerza de los hombres la fuerza de los hijos del reino no está en lo que hace o en lo que dice está en la medida de la consagración que tenga en el abogado y ahora no más podemos hablar muy lindo podemos hacer muchas cosas podemos clamar por enfermo y pararse paralítico podemos clamar por juda no lo hacía y a juda y a juda fue entre los primeros dos hicieron milagros sanidades resucitaron muertos limpiaron leprosos después fue entre los 70 hicieron lo mismo y no engañó a Yasúa no lo entregó no 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 la la unción la fuerza no radica en lo que ustedes en lo que tú y yo decimos o hacemos radica en la medida de la consagración que tengamos con el abogado y agua así de sencillo no hay en otro lugar y yo quiero decirte esto de acuerdo a como nosotros nos consagremos al abogado y agua ahí está la fuerza ahí está el secreto que hacía Shin Shon durmiendo en las piernas de una prostituta filistera oiga y ese hombre tan ungido jugamos con la jugamos con la primogenitura jugamos con la unción que Yahweh nos ayude y mientras los hombres amados míos mientras nosotros no tengamos un nivel de desarrollo rujaní consagración amados míos que Yahweh nos ayude pero cuando nos consagramos cuando tú y yo comenzamos a consagrarnos a hacernos a un lado cuando tú y yo comenzamos a mirar solo hacia arriba hay alguien que está detrás de ti hay alguien que el enemigo hay alguien que quiere hacerte caer hay alguien que te está rodeando por eso necesitamos que esas mujeres clamen por nosotros claro nosotros también yo en el tiempo de la pandemia antes de la pandemia para acá yo le dije padre yo quiero yo quiero por favor despierta desde antes de la pandemia nosotros desde agosto julio del año 2018 comenzamos a madrugarle al padre aquí y ahí comenzó el abacador a mostrarnos a mostrarnos y ahí llegamos a 5 de la mañana y comenzamos a exclamar hasta las 6 ahí ahí hasta cuando llegó la pandemia y ahí padre mío ahí seguimos ahí seguimos padre no me dejes dormir más yo no quiero dormir más yo quiero estar levantado yo quiero estar y satán comenzó a colocar ese dolor en mi columna y yo le dije padre y si esto permites tú que comience ese aguijón ahí para tenerme despierto para bienvenido sea como dice el mismo adón bástate mi bondad y así tiene que ser entonces qué significa el pelo el pelo el cabello llamémoslo más bien así es tipo de la consagración no más pero ahí nos radica la fuerza en la medida en que tú te consagres a él en esa misma medida vas a tener fuerza vas a ser un guipor en las manos de la satán entiende eso el adversario entiende eso satán sabe que usted la fuerza suya está en la consagración entonces no te deja levantar en las mañanas no te deja buscar de él el enemigo sabe satán sabe el adversario sabe que tu 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 fuerza tu poder radica en su consagración en buscarle a él entonces él no no te va a permitir hacer las cosas el adón quiere que tú perdón el adversario quiere que tú pierdas su consagración que tú te duermas que te dé lo mismo ya está ya está el adversario le pone a uno las cascaritas con tal de que tú pierdas tu consagración sabe que significa ese tranquilar perder la consagración perder la consagración cuidados nos ayude que el todopoderoso nos ayude a entender que en la medida en que te consagras en esa misma medida tienes fuerza en la medida en que te consagras en esa misma medida tendrás fuerza si pierdes tu consagración si bajas en tu búsqueda tu fuerza va a menguar así de sencillo no permitas no permitamos hoy hoy fue donde donde mi amada que es la que me no permitamos que el barbero filisteo nos quite la consagración escríbalo a sí mismo no permitiré sea hombre o sea mujer que el barbero de filistea nos quite la consagración no vamos a permitir que las gadecas de nuestra consagración rojaní sean cortados y trasquilados por el barbero de filistea los filisteos nada tienen que ver con nosotros y que Yahweh nos ayude y aunque el barbero le quitó la consagración a Simpson aunque ya no era el mismo de otros años porque perdiste la vista porque tal vez ya no eres el mismo para predicar o para anunciar el reino pero yo quiero decirte esto amado aunque el barbero de filistea te haya quitado las gadecas de tu consagración yo te quiero decir esto tú te vuelves a consagrar vuelves a buscar al abacado y tu postre de estado será mayor que el primero aleluya y no importa si los ojos de Simpson fueron sacados no importa si las gadecas de Simpson cayeron al suelo su consagración fue pisoteada por una mujer impía no importa porque ciertamente este hombre volvió a levantarse no era el mismo porque muchas veces cuando el hombre amado mío cae en las manos del pecado de la transgresión para muchos no será el mismo pero Yahweh puede hacer de la basura y puede hacer de lo más de la inopia puede hacer y avergonzar a los sabios y derribar los filisteos porque a eso fuimos llamados bendito sea su nombre entendamos esto amados entendamos que Yahweh nos ayude no nos afanemos corramos despacio la carrera es larga 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 yo sé que muy pronto viene nuestro amado a don Yahshua pero corramos al paso no nos fatiguemos corramos al ritmo de la palabra despacio pero bien corriendo yo te voy a decir esta vida en el adón no es de velocidad de resistencia qué lindo que Yahweh le permite a Sinzón volverle a crecer el cabello Yahweh le diste todo a volver la fuerza te voy a devolver la visión voy a permitir que vuelvas a tener tu comisión esa visión de tu reino te voy a levantar de nuevo entonces viene el hoy con tu inmensa bondad y lo que te había despojado el enemigo el que te había trasquilado el adversario dice el adón Yahweh te voy a volver a levantar te voy a hacer nuevo te lo voy a poner otra vez voy a poner tu consagración en el lugar donde estaba te voy a devolver las fuerzas te voy a devolver la visión te voy a devolver lo que tú un día hiciste Yahweh es bueno Yahweh te voy a hacer el ungido que siempre quise que fueras todo te lo voy a devolver mire amado nos vamos a recuperar en el hoy Yahweh y lo vamos a ver con nuestros propios bendito sea su nombre que Yahweh nos ayude que Yahweh nos ayude hay un puntico más que yo quiero hablarte pero voy a dejar hasta aquí ahora yo fue trasquilado de su cabeza el mismo se trasquiló fue despojado de sus posesiones fue despojado de su familia fue despojado de todo lo que tenía perdió a sus hijos incluso su esposa pero no por eso dejó de exaltar y dar charcá al abacado y agua entienda eso los siervos del rey Dawid fueron trasquilados de sus barbas lo que la serpiente la nunaki quiere es despojarte de lo que el hoy Yahweh ha preparado para ti avergonzarte él quiere avergonzarte pero ya sabemos aleluya no nos va avergonzar el enemigo mi queas o mi k fue trasquilado de la cabeza pero fue puesto como una señal y él le pidió a mi k rápate la cabeza anda desnudo la advertencia de que algo malo va a venir sobre este pueblo sobre esta casa el adón le advertía al pueblo a través del profeo él sigue haciendo lo mismo en nuestro tiempo nosotros seguimos siendo señales 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 y termino diciéndote shinsong o sansong fue trasquilado de sus guedejas en otras palabras fue trasquilado de su consagración no durmamos en las piernas de la mujer extraña no permitamos que el anunaki que es el barbero de filistea nos corte las guedejas de la consagración la fuerza de sin son no radicaba en el pelo ni en el cabello no la fuerza de sin son el poder del ruba su que pura estaba en el nivel de consagración dejó de consagrarse a Yahweh bajo su unción su fuerza Yahweh nos ayudó vamos vamos a terminar acá todo poderoso nos ayude no dejemos que el barbero de filistea nos corte las guedejas de nuestra consagración no permitamos que el venga y nos despoje no permitamos que el venga y nos avergüence y Yahweh nos ayude padre hoy te bendecimos damos gratitud por tus bondades yo presento este remanente padre el nombre de Yahshua y te pido que la mano poderosa tuya esté sobre tus hijos clamo pido aún abacados imploro hago tefilá en favor de todo este remanente hijos e hijas hijos e hijas instructoras e instructores intercesoras morín en cabeza de este siervo que tú no guardes las guedejas de nuestra consagración no permitas que nada ni nadie nos tranquile y si hay cosas que de pronto estorban nuestra visión estorban todas las tú abacado y agua usa el esquilarnos tú no el hombre porque el hombre avergüenza el hombre despoja el hombre se burla el hombre avergüenza el hombre quita la consagración pero ayúdanos tú tú quieres nuestro roe tú quieres nuestro buen roe ven con tus tijeras corta lo que en nosotros sobra ven y podamos quita lo que sobra y hazlo en la manera perfecta como tú lo sabes hacer abacado y agua pero no nos dejes de tus manos no permitas que ninguna mujer extraña ningún hombre extraño no permitas que nada ni nadie nos quite la consagración nos corte nos mutile no abacado y agua porque ciertamente perderemos la visión de tu reino pero tú has prometido barujasen tú has prometido que nos vas a levantar y que vas a levantar este remanente y que vas a levantar a tus hijos y a tus sica y que vas a levantar a los que han perdido sus de la consagración que vas a levantar a los yodos que han perdido y han sido despojados que vas a levantar a los mica aleluya los miqueas como señal profética en esta nación y en las naciones donde estén y ha prometido barujasen que vas a levantar en alto a los que han sido avergonzados por el hombre como los siervos de da huil yo te doy gratitud por la obra que tú haces en el nombre de ya su aleluya padre yo te agradezco por cada uno de tus hijos llévanos en chalón que podamos descansar danos una noche tranquila un sueño profundo y reparador la hayla una noche buena bonita espléndida para todos que lo que está enfermo sea sanado conforme a la razón de lava a la voluntad padre que lo que está caído se levante que lo que está en espera de cirugía sean abiertas las ventanas de los chejaquín para un milagro padre yo presento una vez más a jose antonio hernández en el nombre de jasua a angie hija de carmen tique a jenny cardona presento a vinú precioso a vanesa presentamos al hijo de nuestra amada merceditas esperan cirugías aún presento mis ojos padre solo tú sabes las cosas yo espero un milagro en ti al igual que todos los que estamos aquí en nombre de jasua nuestro masivo jodá rabá shalom para todos laila acalto una buena noche ya ve me los bendiga ya ve me los guarde y que el todopoderoso sea siendo su obra preciosa y perfecta en su toda rabá por estar ahí más intercesoras toda rabá toda rabá por cada uno de ustedes amadas amados intercesores intercesoras instructores si por nuestro amado ángel ramírez y nuestra amada cristina aclamamos al inicio que ya hoy los bendiga en todo este proceso de sanidad el abogado ya hoy está haciendo en sus vidas a todos a todos que el todopoderoso me los bendiga estamos clamando por una floj milagros el todopoderoso salón para todos ya ve me los bendiga ya ve me los guarde y por favor por favor como el trigo humildes delante humildes aleluya salón Laila acaltó ya hoy me los bendiga ya me los guarde y quedamos con una preciosa exaltación aleluya barujas me los bendiga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!